Tengo el agrado de presentarles el trabajo que hemos desarrollado con alumnos ciegos durante dos años de existencia del Cuon para Ciegos de la Academia Cuochu Chile y del Instituto para el Desarrollo Integral. Cabe indicar que hemos trabajado en las siguientes disciplinas Sanda o Boxeo Chino, Suaichiao, Tai Chi Chuan y Defensa Personal. Este estudio dará lugar a un libro que estoy desarrollando como producto de mi investigación. Antes de comenzar las clases de artes marciales y defensa personal a nuestros alumnos ciegos, preparé y adapté todo el material de aprendizaje para ellos, colocando campanas en los focos, en guantes, en escudos, en paletas, etc. Quiero dejarles la siguiente pregunta. ¿Pueden las artes marciales facilitar la integración de los ciegos o personas con deficiencia visual? La alineación del cuerpo en las personas ciegas se encuentra alterada afectando su eficacia funcional y acortando ciertos músculos o grupos musculares. En las clases de Sanda, Suaichiao, Tai Chi Chuan y Defensa Personal, se han observado irregularidades en el equilibrio y la coordinación y se visualizan ciertas peculiaridades al caminar. Las alteraciones del alineamiento, del movimiento, del equilibrio, de la coordinación y del caminar son más evidentes entre los ciegos congénitos respecto a aquellos con ceguera adquirida o ceguera parcial. Los estudios de seguimiento realizados periódicamente sobre mis alumnos demuestran que el deporte mejora claramente todas estas alteraciones. El deporte proporciona un amplio entrenamiento básico y un desarrollo continuo y armónico del sistema cardiovascular, de la fuerza muscular, de la coordinación, del equilibrio y de la movilidad de las articulaciones. La práctica del Sanda, del Suaichiao, del Tai Chi Chuan y de la defensa personal por parte de personas ciegas o con deficiencia visual, desarrolla su sentido de orientación espacial, corrige su postura erguida y por tanto su forma de caminar. La sensibilidad auditiva, el tacto y la sensibilidad muscular, compensando la falta de vista. Las personas con deficiencia visual pueden practicar la mayoría de los deportes siempre que se adopten ciertas medidas de seguridad. A veces solo es necesario realizar pequeñas modificaciones, mientras que en otros casos, basta con que el público permanezca en silencio. Todo esto puede conseguirse en cuatro etapas diferentes. Primero, en la Academia Cuochu Chile y en el Instituto para el Desarrollo Integral, el entrenamiento con nuestros alumnos ciegos debe ser una actividad formativa de base, lúdica, polivalente, libre de cuestiones técnicas y competitivas concretas. Segundo, la acción encaminada a guiar a nuestros alumnos ciegos para que desarrollen sus propias cualidades relativas a las capacidades con que cuenta. Tercero, la utilización de las cualidades psicológicas y físicas y de las habilidades técnicas que ha adquirido. Cuarto, el comienzo de la actividad competitiva, involucrándose más de forma gradual en un sentido específico. ¿Qué entendemos por integración? Por parte del alumno, no significa simplemente su inserción como parte en la vida social, sino su participación en primera persona. El deporte es una de las fuentes de protagonismo social para los ciegos. Es un momento de la vida en el que puede mostrar su nivel personal. Esto es lo que puede permitir la práctica del zanda, del suai chao, del tai chi chuan y de la defensa personal. Los dos principales obstáculos para la integración son los siguientes. Primero, la actitud de los alumnos. Los ciegos deben comprender que la actividad deportiva exige sacrificios a nivel individual. No basta con estar satisfecho con unos resultados mediocres. Hay metas más ambiciosas que es necesario alcanzar para integrarse en el mundo. En primer lugar, es necesario cuidarse a uno mismo y luego compararse con los demás. Lo importante no es ser mejor que otro, sino ser mejor que ayer. Hay que liberar una batalla contra las tendencias estáticas del grupo cerrado, como el de los ciegos, porque esta actitud estática va contra el espíritu del deporte, dinámico y competitivo. Desde luego, es necesario mejorar las organizaciones y los recursos. Segundo, las barreras sociales. Las sociedades deportivas existentes deberían poner sus infraestructuras a disposición de las personas ciegas, evitando marginarles. A menudo, el profesor considera a la persona ciega como un discapacitado físico y tiende a aislarlo, a no incluirlo en el grupo. Se olvida de que es un discapacitado sensorial, sin problemas físicos y dispuestos a hacer todo aquello que le pida el profesor. En este caso concreto, es el profesor quien necesita una preparación adecuada para poder transmitir sus indicaciones técnicas al alumno en cuestión. Los alumnos que practican deporte deberían ser noticia con mayor frecuencia en los medios de comunicación. Una parte del estímulo de estos atletas es el reconocimiento público a su esfuerzo. Pero por desgracia, en nuestra sociedad, un campeón paralímpico es un perfecto desconocido. No existe la igualdad de condiciones entre seres humanos. No puede abandonarse a su suerte al alumno de artes marciales al inicio de su actividad deportiva, pues perderá la motivación al ver las enormes dificultades físicas y técnicas que se le presentan. Para él, participar es una satisfacción y un beneficio fisiológico y psicológico. Es muy importante que el profesor sea un excelente pedagogo, un organizador y un modelo moral. Por último, con nuestro entrenamiento de sanda, suai chao, tai chi chuan y defensa personal, hemos observado y medido un desarrollo continuo y armónico del sistema cardiovascular, de la fuerza muscular, de la coordinación, del equilibrio y de la movilidad de las articulaciones. Aún nos queda mucho camino por recorrer y espero que este sea una infinita motivación a otras organizaciones deportivas y escuelas de artes marciales para la integración de personas con capacidades diferentes. Gracias por ver el video.